Buenos días, si tienes alguna duda acerca de lo que es la visa Cárdenas, que es este visado especial para Puerto Rico, es un visado exclusivo para Puerto Rico. Es implementar dentro de las leyes migratorias que tiene establecido el gobierno federal, un visado especial que permita reducir los criterios que actualmente existen para que millones de latinoamericanos que quisieran visitar nuestra isla puedan venir sin tener acceso a los Estados Unidos continentales. Esto permitiría que hubiera un flujo potencial de turistas latinoamericanos entre 3 a 5 millones anuales. Eso representa un incremento en los ingresos a la economía de Puerto Rico y una activación de muchos sectores como el de la construcción, ya que se necesitan hoteles de 2 y 3 estrellas, hospederías, hostales, bed and breakfast, acondicionamiento de algunas de las casas que tienen las personas que podrían ser utilizadas como hospedaje, activaría también el trabajo para las cooperativas de taxistas que en este momento están pasando por una crisis. Hay una cifra bien importante, saben que del 100% de las personas que visitan Puerto Rico, solo el 93.3% son ciudadanos americanos y solo el 6.7% son ciudadanos de otra nacionalidad. Eso nos pone en desventaja con otros países, por ejemplo República Dominicana, Panamá, Colombia, en particular la ciudad de Cartagena y otros destinos turísticos de Latinoamérica atraen a ese turista de clase media, clase media alta que viaja, viaja todos los años, viaja fuera de su país pero no consideran a Puerto Rico como destino porque desde hace una década se han ido elevando tanto los criterios a través del Homeland Security que es el que regula ahora los permisos para poder venir como turista o como estudiante y eso ha excluido entre 30 a 50 millones de latinoamericanos que tienen poder adquisitivo para viajar. Así que considera la visa Cárdenas, apoya la visa Cárdenas, la visa, este permiso especial para Puerto Rico abrirá la puerta de los Estados Unidos a Latinoamérica.